Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado y pues en esta ocasión vamos a hablar de la nueva interfaz de Nelo y de las nuevas funcionalidades que tiene pueden ver que ya cambió en la parte superior está mi crédito disponible podemos ver que tengo 300 para retirar por Spey y tenemos un apartado nuevo de las mejores tiendas con las cuales podemos pagar a Nelo hace unos meses les iba a subir un vídeo de cómo podemos pagar con Nelo así como lo podemos hacer con Aplazo o con Huesky pero la verdad se me pasó el tiempo ya no lo subí pero creo que esta novedad está bastante buena aquí tenemos las mejores tiendas podemos comprar ahora con Nelo con Mercado Libre Amazon, Walmart, Liverpool, Sara, Nike, H&M, Shane, Petco, Telcel, Apple Booking, Telcel, La Comer, Bodega Horrera y más acá abajo tenemos el tema de servicios como siempre que esto ya estaba dentro de Nelo tiempo aire, TV, internet, gobierno, electricidad, hipoteca, gas, plan móvil, suscripción de streaming y tag todo esto lo podemos pagar con nuestro crédito de Nelo como saben por ejemplo yo tengo 500 pesos disponibles de entre los cuales solamente 300 puedo retirar a través de Spey estos me los envío directamente a mi cuenta bancaria me cobran alguna comisión por ejemplo le doy 300 como te gustaría pagar puedo hacerlo en dos pagos o en un solo pago y ahí se ve la comisión que me cobran entonces por ejemplo en dos pagos 135 pesos dos pagos de eso entonces serían 350 prox y si es en un pago es 331 y vean lo tengo que pagar el 29 de abril, el 15 de abril es un plazo bastante largo si son 200 pesos pues también me liberan esto pero solo puedo sacar 300 sin embargo de crédito disponible tengo 500 entonces aquí tengo 500 y disponible por expert 300 entonces estos 500 los puedo usar para pagar el tag, la suscripción del streaming, plan móvil, gas, hipoteca, CFE y demás o ya los puedo utilizar para pagar en estas tiendas generando una tarjeta dinámica eso está bastante cool tengo CFE también tenemos acá las tiendas para el hogar y demás, a la home, afora, a la marion, etcétera tenemos temas de juegos como CSMX, Simports, Gameplanet, Nintendo Online, Playstation, tarjeta Nintendo, Xbox tenemos calzado, tenemos moda de hombres, tenemos explora más, comunidades de inmuebles, accesorios mascotas, moda de hombres, viaje, moda de mujeres, electrónica, suscripción de streaming, suscripción de juegos, niños, tienda de juegos entonces por ejemplo aquí en electrónica entramos y están las tiendas como AliExpress, Amazon, Anchor Shop, Apple, Bodega Herrera y demás y en sí no es que estas tiendas tengan convenio con Nelo o hasta donde tengan convenio no es así sino cuando tú entras a la tienda directamente te lleva y abajo dice pagar con Nelo, lo pueden ver entonces realmente nosotros agregamos artículos al carrito y se agrega una tarjeta virtual directamente de Nelo entonces por ejemplo vamos a hacer un ejercicio vamos directamente a nuestra cuenta de MercadoLibre, le damos que queremos comprar en MercadoLibre va cargando y por ejemplo aquí ya está nuestro MercadoLibre, ¿no? usa cookies si más lo había entendido si es listo, guardamos tus preferencias, bájala para comprar más rápido y fácil ahorita no tengo mi sesión iniciada pero por ejemplo vamos a buscar un artículo de Switch 1.399, 415 pesos, etc. entonces por ejemplo vamos a elegir uno de estos nada más como ejemplo este de 427 que estoy casando desde hace rato aquí dice bájala, vamos a darle comprar ahora hola para comprar e ingresar tu cuenta entonces vamos a ingresar y acá abajo dice pagar con Nelo vamos a darle en pagar con Nelo y dice paga con Nelo en MercadoLibre la tarjeta de uso único Nelo te permite pagar a plazos en cualquier tienda en línea cuando estés por pagar haz clic en crear tarjeta Nelo selecciona pagar con tarjeta de débito o crédito en el checkout utiliza la tarjeta Nelo de forma en la que puedas usar tu tarjeta entonces por ejemplo aquí vamos a ingresar, vamos a iniciar sesión bueno listo, ya inicié sesión aquí en MercadoLibre aquí tengo mis tarjetas que supongo voy a censurar tenemos los diferentes métodos de pago y esto es muy sencillo simplemente cuando volvemos a pagar le vamos a ver que es una nueva tarjeta de débito pero antes hay que crearla, le damos pagar con Nelo dice que cuando estés por pagar haz clic en crear tarjeta Nelo selecciona pagar con tarjeta de débito o crédito en el checkout utiliza la tarjeta de Nelo de la misma forma en la que sería esta tarjeta entonces le damos crear tarjeta Nelo cuánto cuesta tu compra, sólo se te cobrará la cantidad que gastas en la tienda cantidad de la tarjeta de uso único de Nelo entonces no me alcanza para decir que directamente tenemos que usarlo disponible por este vamos a darle 500 pesos le damos continuar sólo se te cobrará, vamos a darle continuar y aquí elegimos elige tu plan de pago 6 pagos de 95.79 para pagar el 30 de junio del 2022 4 pagos de 137.77 pago con cada cancena hasta el 30 de mayo entonces por ejemplo tú eliges cualquiera de los dos, cuál te conviene más y directamente cuando le das continuar yo no lo voy a hacer porque ahorita no estoy interesando usar la tarjeta de Nelo te va a generar una tarjeta de débito o crédito yo te sugiero que la veas a la parte de crédito porque va a ser a pagos pero igual si no te sirve la de crédito agregas la de crédito entonces simplemente ya que seleccionaste los pagos te va a generar una tarjeta virtual la cual vas a agregar como si fuera un método tradicional de pago en tu cuenta de Mercado Libre, en Amazon, etcétera te la va a validar, va a generar el cobro y directamente Nelo ya le habrá pagado el establecimiento en este caso Mercado Libre posterior a ello tú le vas a estar pagando a Nelo la cantidad que le debes en estas cantidades obviamente debes de comprar artículos menores a tu línea de crédito en este caso mi línea es de 500 pesos entonces no puedo comprar artículos masivos de 500 pesos vamos a ver si lo valida le vamos a dar a pagar con Nelo le vamos a crear tarjeta vamos a decirle que quiero una de 700 le doy a continuar ah no, si me dejó 6 pagos de 134 y 192 eso está chistoso supongo que más adelante me va a rechazar porque yo nada más tengo de 20 y 20 pesos pero pues ahí está la prueba yo puse 700 y si me dejó si tú ya usaste ese servicio de Nelo pues coméntamelo creo que está bastante cool para gente que no tiene tarjeta de crédito o tarjeta de crédito y quiere pagar a mensualidades en ese sentido es muy sencillo agregamos la tarjeta se genera el cobro tú le pagas a Nelo en los pagos que te dice y listo muchachos eso sería todo no sé qué te parezca esta nueva funcionalidad de Nelo pero a mí personalmente me gusta mucho aunque extraño la antigua tarjeta de crédito de Nelo que realmente no usaba pero me gusta eso sería todo por este video espero lo hayan disfrutado cualquier cosa déjenme la caja en los comentarios y cualquier cosa yo les respondo les mando un fuerte abrazo yo soy Archislas esto es mi extremal cuadrado bye chau 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 Gracias por ver el video.